A todos los neos que se ganaron por Instagram. Miren, aquí estamos en la clínica neonatal de Destroyer World. Oh, miren. Los trajecitos están muy bonitos. Allá están en la incubadora. Estas son todas las hermosas mochilas. Miren el cuaderno. Miren a todos ellos. Son igual que yo. Miren, estos son ping-pongetos. Están muy bonitos. Miren, este es el árbol mágico. Vamos a pasar por abajo. Miren. 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 Y aquí van a salir los niños Por estos hermosos tubos Ahí viene uno ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí van, ahí van! ¡Ahí van! Y ya llegaron los demás ¡Oh, vamos por todos! ¡Mírenlos! ¡Oh, enfermeratán! ¡Mira! ¡Qué hermosos están! Aquí están todos los neos para ustedes ¡Oh! Son tres niños y una niña Y vamos a hacer la adopción Tráeme un fluido ¡Ojo, miren ella! ¡Miren! Ya vieron Y esta ha sido una visita rápida A Destroyer World Santa Fe ¡Buenos días! ¡Buenos días! 又 no ¡Lo heOME a prisión! Gracias por ver el video.